de la mañana y a esta hora el gobierno departamental adelanta todos los preparativos que se tendrán en cuenta para realizar la próxima expedición Santander en el municipio de Coromor. El gobierno departamental realizó una reunión con los alcaldes y secretarios de despacho de los 17 municipios que conforman la provincia guanentina para ultimar detalles de las actividades a realizar en la expedición Santander que se llevará a cabo en Coromor los días 10 y 11 de septiembre. Son muchas las actividades culturales, de salud, deportivas, recreativas, ambientales, agrarias, de todas las actividades. Yo sé que va a ser un evento muy bonito que va a causar un impacto grande en nuestro municipio. Va a estar con nosotros instituciones como Cámara de Comercio, como ICDF, como SENA, como la CAS, en fin, este es un encuentro maravilloso de la raza santandereana, del estirpe santandereano y sobre todo del gobierno del departamento de Santander. Entre las actividades que se realizarán se encuentran eventos culturales, de salud y fortalecimiento económico que hacen parte de la oferta institucional del gobierno de Santander y que permitirán mejorar la calidad de vida de la comunidad.